2 way 3 2 way 3 2 way 3 2 way 3 ah mira soy mi jeje soy mi jeje soy un guiño podemos comer si los voy a invitar acá baby lola ¡Vamos! 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 Bueno, ¿y cómo han estado? ¿Con quién platico? ¿Con los tres? ¿Cuántos años tiene usted que se ha integrado aquí ya a la banda Morena? ¡Más de cuatro años! ¡Ey! ¿Cuántos años? Cuatro años ya, yo soy de los más nuevecitos por aquí de la banda y pues aquí echándole ganas, todas las ganas del mundo para que... ...de los más suavecitos porque habemos otros que ya no nos cosemos en el... ...de los más suaves acerca de esto... ¡E esses amigos que siempre quiero cantar! ¡E chuck-te en el месте! ¡Esses amigos que siempre quiero cantar! ¡Esses amigos que siempre quiero cantar! Muy alegría desde suишita Y lo escuché claramente en tu labio, mi amor. Y lo escuché claramente en Colombia. 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 Y lo escuché claramente en Colombia.